Doctor Duñac, y también me corresponde agradecer a la Fundación Acrux y a la Armada de Chile por estos apoyos que nos dan desde hace bastante tiempo. Hoy informamos 1.806 casos nuevos, con una positividad de la PCR del 3,1%. La variación de nuevos casos nuevos confirmados a nivel nacional es de un 18% a 7 días y de un 66% a 14 días, es decir, aún mostramos aumentos de los casos. Tres regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días. La región metropolitana a siete días muestra un crecimiento del 15%, por lo tanto, la región metropolitana muestra un crecimiento a siete días menor que el promedio nacional. Esto, obviamente, que en cierta parte indica que el aumento de casos se está ralentizando. Lo mismo ocurre a nivel nacional. Pensamos que nos encontramos ante un rebrote y no se trata de una tercera ola, como algunos especialistas, respetados obviamente, han querido comunicar. Sin embargo, aunque se trate de un rebrote, esto no significa que no debamos relajarnos. Todo lo contrario, seguiremos adoptando todas las medidas necesarias para controlar este rebrote. Y haremos todo lo posible, siempre con la colaboración de la ciudadanía, para que no se produzca una tercera ola. Estamos muy preocupados por Magallanes como región y también estamos muy preocupados por algunas comunas entre las cuales quiero destacar la comuna de Los Ángeles, que ha tenido un crecimiento sostenido de sus casos. Por lo tanto, les envío una señal de alerta. En cuanto al proceso de vacunación, el balance de la campaña de vacunación contra el COVID-19, al primero de noviembre, el total de vacunas aplicadas durante la última semana, entre el 25 y el 31 de octubre, alcanzó a una cifra realmente increíblemente positiva. Un millón quinientas sesenta mil dosis de vacunas se colocaron en la última semana. Este es un récord que no veíamos desde hace muchísimos meses. En relación a las dosis de refuerzo colocadas hasta el momento, y el doctor Duñac destacaba el efecto que está teniendo la dosis de refuerzo para evitar la hospitalización, las dosis de refuerzo administradas hasta el momento alcanzan a cinco millones ochocientos setenta mil cuatrocientos setenta y cinco dosis de refuerzo, lo que equivale al treinta coma dos por ciento de la población total de Chile. Esto es muy importante porque nos indica que estamos llegando a un porcentaje de la población total con dosis de refuerzo muy similar a la que obtuvo Israel cuando comenzaron a bajar los casos. Y la dosis de refuerzo de la última semana, y quiero felicitar a los consultorios, a la atención primaria, a las alcaldesas, a los alcaldes y también a la gente que se fue a vacunar, las dosis de refuerzo aplicadas durante la última semana alcanzaron a novecientas veintinueve mil setecientas noventa y tres dosis de refuerzo. También la Subsecretaría de Salud Pública tiene aquí un rol importantísimo que cumplir con respecto a este éxito en la dosis de refuerzo. Novecientos veintinueve mil setecientas noventa y tres dosis colocadas en la última semana. Y esto se refleja en Our World in Data, que al día treinta y uno de octubre demuestra que Chile es el primer país del mundo con respecto a dosis colocadas como protocolo inicial sumada a dosis de refuerzo. Ocupa el primer lugar en el mundo sumando estas dos tipos de estrategias, dosis habituales, que son dos en Chile o una cuando es con cancino, más la dosis de refuerzo. Ocupamos el primer lugar después de, nos sigue Uruguay, Israel, Singapur, Malta, etc. Esto, ¿qué es lo que evidencia? Un esfuerzo gigantesco que ha hecho el sistema de salud. Para tranquilidad también, tanto de los municipios como del público en general, quiero volver a mostrar la llegada de nuevas vacunas Pfizer-BioNTech a Chile. Ya han llegado entre el veintiuno de octubre, el veintidós, el veintiocho y el veintinueve, una cantidad importantísima, más de un millón doscientas mil dosis de vacunas. Y esta semana nos llegan setecientas ochenta y cinco mil dosis de vacunas Pfizer. La próxima semana, otra vez, setecientos ochenta y cinco mil dosis de vacunas. La semana del quince de noviembre, la misma dosis, setecientos ochenta y cinco mil. Y la semana del veintidós de noviembre, setecientos ochenta y cinco mil setenta dosis de vacunas. Por lo tanto, entre el veintiuno de octubre y el veintiséis de noviembre, habremos recibido cuatro millones cuatrocientos mil trescientos setenta dosis de vacunas Pfizer. ¿Por qué insisto en esto? Porque los municipios que necesiten vacunas van a tener vacunas. Los depósitos de vacunas e inmunoglobulinas van a estar con vacunas suficientes para que todos los municipios puedan acceder a tener vacunas y no que no haya quiebre de stock. Para reforzar la vacunación de refuerzo, mañana martes dos, en una jornada exclusiva, para mayores de cincuenta y cinco años, para mayores de cincuenta y cinco años, se vacunarán con dosis de refuerzo aquellos que tengan su esquema completo hasta el cuatro de julio. La subsecretaria de salud pública, la doctora Paula Daza, va a grabar un pequeño video también para reforzar esto, pero les repito, mañana martes dos, jornada exclusiva para personas mayores de cincuenta y cinco años que hayan vacunado, o se hayan vacunado con dosis completa hasta el cuatro de julio. A continuación, le doy la palabra a la doctora Paula Daza, subsecretaria de salud pública, quien dará a conocer los cambios en el paso a paso que traen algunas sorpresas. Doctora Daza. Muy buenas tardes a todos. Como todos los días lunes, los cambios empiezan a regir el día miércoles a las cinco de la mañana. Avanzan apertura inicial en la región de Coquimbo, Punitaque. También en la región de Valparaíso, Yayay. En la región de Bio Bio, la comuna de Santa Bárbara y Alto Hospicio. Alto Bio Bio y en la región de Aysén, Río Ibáñez. Retroceden apertura inicial toda la región de Magallanes. Retroceden a preparación la región de Tarabacá, Colchane y Alto Hospicio. En la región de Coquimbo, Los Vilos. En la región de Valparaíso, Concon. En la región de O'Higgins, Nancagua y Plasilla. En la región de Maule, Pencaue y Longaví. Región de Ñuble, Ñiquén. En la región de Bio Bio, Curanilagüe. En la región de los ríos, Futrono. En la región de los lagos, Castro y San Pablo. En la región de Aysén, Coyaique. Retroceden a transición en la región de Valparaíso, Cartagena y Santo Domingo. Esos son los cambios para realizarse a partir del día miércoles a las 5 de la mañana. Muchas gracias, doctora Daza. Quiero destacar el retroceso de toda la región de Magallanes a apertura inicial. Magallanes era la única región que estaba en apertura avanzada. Pues, desgraciadamente, debido al aumento de casos, hemos decidido hacerla retroceder a apertura inicial. El aumento de casos no es solamente una responsabilidad de la población. Obviamente, también corresponde a nosotros seguir insistiendo en la comunicación de riesgo y seguir insistiendo en la vacunación. Pero requerimos de la colaboración de toda la población para que esta región vuelva a la etapa anterior. Muchas gracias. Vamos a escuchar las preguntas a continuación. Autoridades, buenas tardes. Sebastián, por acá de Tele13. Consultarles por el alza de los casos. Usted, ministro, acaba de descartar que por ahora se trate de una tercera ola, solo de un rebrote. Pese a que hay varios expertos que ya están señalando que, al menos la región metropolitana, está hace un par de semanas ya experimentando una tercera ola. Consultarles qué condiciones se tienen que cumplir para que se hable de una tercera ola a juicio de ustedes. Y también, dado este escenario, si es que se está pensando en endurecer las medidas que actualmente se están aplicando. Y, si es que se descarta o se mantiene abierta la posibilidad de aplicar cuarentenas, como las conocíamos antes de que se levantara el estado de excepción. Muchas gracias por su pregunta. Le cederé la palabra a la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Bueno, con respecto a la situación epidemiológica en nuestro país, hemos venido viendo un aumento en las últimas semanas, ya más de seis semanas. Sin embargo, particularmente, ese incremento la última semana ha sido menor que en las semanas anteriores. Como dijo el ministro, la última semana el incremento ha sido de un 18%, a diferencia de un 30-40% en las semanas anteriores. Y, particularmente, en la región metropolitana, su incremento es menor que en el resto del país. Esta semana tenemos incremento alrededor de un 15% y la positividad, los últimos tres días que está sobre el promedio, se ha mantenido alrededor de un 4%. Por lo tanto, hemos visto un enlentecimiento del incremento, pero obviamente tenemos que seguir mirando los números y la situación epidemiológica. Con respecto a la situación crítica de las camas, también el subsecretario ha mostrado que en los últimos días la situación de las camas críticas se ha mantenido bastante estable, muy distinto a lo que fue, como hablan, la primera y la segunda ola, donde nosotros tuvimos más de 3.000 pacientes hospitalizados COVID. Hoy día eso es alrededor de 400. La situación es muy distinta. Hoy día vemos que tenemos una gran población vacunada con primeras, con segundas dosis y, sobre todo, con dosis de refuerzo. Un 30% de la población, donde sabemos que es ahí, que eso se produce un efecto muy importante en efectividad de los contagios y también de la efectividad para hospitalizarse. Por lo tanto, hoy día tenemos que seguir mirando. La región metropolitana se va a mantener en preparación por el momento. Y también la región metropolitana es la que tiene mayor porcentaje de vacunación de dosis de refuerzo. Sin embargo, obviamente es muy importante contarles que nos preocupa actividades sociales, donde vemos que es ahí donde las personas se están contagiando. Muchas gracias, doctora Daza. Subsecretaria, pero descartar que se vayan a endurecer las medidas que se están aplicando actualmente. En este momento, obviamente, no vamos a hacer cambios especiales, ningún cambio especial, porque nosotros estamos viendo que la situación, tanto a nivel del país como la región metropolitana, no amerita realizar cambios más allá de los que estamos realizando la situación. Sí, hemos ido fortaleciendo en forma muy dinámica, y como lo ha mostrado el ministro, la vacunación de refuerzo, que sabemos que ese es uno de los pilares más elementales para disminuir los contagios, disminuir las hospitalizaciones y también disminuir los fallecimientos, pero también la importancia de seguir atendiendo y fortaleciendo la comunicación de riesgo en relación de las medidas de autocuidado. Gracias.